Bienvenido amigos a un nuevo capítulo del curso de programación en C-Shark con Windows Forms. En este video vamos a comenzar a ver los controles de fecha. Vamos a ver el control Mont Calendar y el control DateTime Piker. Muy bien, lo primero que vamos a ver es el control Mont Calendar. Lo vamos a tener dentro de los controles comunes. Vamos a tener aquí la opción para seleccionar este botón. Tenemos el Mont Calendar, lo arrastramos a la pantalla y nos va a permitir seleccionar de un calendario las diferentes fechas. ¿Qué propiedades tiene este control Mont Calendar? Tiene First Day of Weekend, que lo tenemos por aquí. Vamos a seleccionar el control. First Day of Weekend está por default, que es decir que va a comenzar a partir del lunes, pero podríamos haber indicado que comience, por ejemplo, a partir del domingo. Como en algunos casos. Vamos a dejarlo como estaba, por default, para que comience el lunes. El Max Date, tenemos aquí, es la última fecha que se puede seleccionar. Fíjense que en este caso está hasta el 9.998. Bien. Unos cuantos años tenemos. Pero podríamos poner un límite de fecha para seleccionar. Tenemos el Max Selection Count. La cantidad de fechas que se pueden seleccionar. Fíjense que cuando iniciamos, podemos seleccionar más de una fecha presionando la tecla mayúscula. O, por ejemplo, empezamos en el 2, presiono mayúscula y voy al 13. Me selecciona las 7 primeras fechas. ¿Por qué? Porque en el control está configurado con 7 fechas. Si hubiéramos puesto, por ejemplo, 19, por decir algo. Vamos a comenzar el 1, Shift y voy al 29. Fíjense, me selecciona el máximo. Vamos a dejar en 7, para que seleccione la una semana, por ejemplo. El Min Date es la primer fecha que podemos comenzar a trabajar. ¿Sí? Acá podemos seleccionar los años. ¿Bien? Podríamos haber indicado, por ejemplo, a partir del 1971, diciembre. ¿Bien? También tenemos el Module Bullet Dates. ¿Sí? Que es una matriz de fechas que va a mostrar en negritas. ¿Bien? Por ejemplo, vamos aquí, podemos seleccionar que el 4 de septiembre lo muestre en negrita. Podemos agregar otro. Vamos a seleccionar que también el 21 de septiembre lo muestre en negrita. Y vamos a seleccionar otro que sea el 10 en negrita. Ponemos aceptar, ¿sí? Fíjense que aquí están en negrita. Eso nos va a permitir, si estamos desarrollando un sistema, y por ejemplo, se requiere que en algún mes, algún día, por ejemplo, tenga estar resaltado por equimotivo. Por ejemplo, a veces hacen balances semestralmente en las empresas, o se cuenta el inventario. Entonces, podríamos marcar ya la fecha en que se va a realizar esa operación. Después tenemos Selection End, que es la última de las fechas seleccionadas por el usuario. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver ahora cuando escribamos código. Tenemos Selection Range, que son las fechas seleccionadas por el usuario. ¿Bien? En este caso está el 27 en el 9, que es la que está seleccionada. Y Selection Start, que es la primera de las fechas seleccionadas por el usuario. ¿Bien? También se puede ver por código. Cuando nosotros hacemos doble clic sobre este control, se va a abrir la parte de código, donde vamos a poder escribir el código en el método de Mod Calendar Date Changes. ¿Bien? Este va a ser lo que vamos a ir codificando. Cada vez que se modifique una fecha, va a ejecutar el código que tengamos aquí dentro. Bueno, en nuestro caso vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner una etiqueta, ¿sí? Label 1. Y vamos a escribir un código en Mont Calendar. Entonces vamos a hacer que aparezca en esa Label 1 la fecha que vayamos a seleccionar. Entonces vamos a poner Level 1. Punto Text. Esto va a ser igual al Control Mont Calendar 1. Punto. Y acá vamos a usar Selection End. Para ver la última fecha seleccionada por el usuario. ¿Bien? Y vamos a tener que convertirla. Para mostrarla dentro del texto, debemos convertirla a un tipo de dato Short Date String. Esto le ponemos paréntesis y punto y coma. Ahora vamos a iniciar. Y cuando presionemos el 4, fíjense que ya va a seleccionar en la fecha. El 10. Y ahí va modificándose. ¿Bien? Este sería el Control Mont Calendar. Ahora tenemos otro tipo de control que nos va a permitir también trabajar con lo que son fechas. Que es el Daytime Piker. ¿Bien? ¿Bien? Ahora. Este control podemos ver, por ejemplo. Vamos a traer un poco esto por aquí. Seleccionamos el Control. Y dentro de las propiedades vamos a tener la propiedad de Calendar. Calendar for Color, ¿sí? Que para seleccionar el color del calendario. Vamos a elegir, por ejemplo, este. Cuando ustedes lo ejecuten. Bueno. El Calendar Mont Growth, ¿sí? Fíjense que podemos ponerlo en celeste. Después tenemos Custom Format. Ahí está por aquí. En este caso podemos personalizar la cadena de formato. Utilizada para dar formato de fecha y hora del control. ¿Bien? Tenemos Max Date y Min Date. Que son las fechas máximas. ¿Bien? Y las fechas mínimas que podemos utilizar. Tenemos también una opción de Show Checkbox. ¿Sí? Que nos va a permitir colocar un Control Checkbox a la izquierda de las fechas y horas mostradas. ¿Sí? Fíjense que ahí me va a seleccionar el Checkbox en True. Lo voy a dejar en False. Y también tenemos una opción que es Show Up Down. ¿Sí? Que lo que nos va a permitir es mostrar. Al lado de la fecha. Dos flechitas hacia arriba y hacia abajo. Esto por ejemplo está bastante bueno cuando deseamos cambiar hora, minuto, segundo. Y podemos ir haciendo clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo. En este caso vamos a poner en False. ¿Bien? También cuando entramos para codificar. Fíjense que vamos a tener un evento llamado Value Checked. Change it. ¿Bien? O sea cuando cambie el valor. Bien. Ahora con todo esto vamos a diseñar un pequeño sistema. Vamos a quitar este. Vamos a dejar este Control. Y vamos a dejar una etiqueta. ¿Bien? Vamos a colocar en el Label 2 un texto que va a decir Fecha Estima de Entrega. ¿Bien? ¿Bien? Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar un software que seleccionemos una fecha aquí. Y mediante un algoritmo me va a indicar la fecha en el Label 1. Me va a indicar la fecha estimada de entrega. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer es codificar en este Control. Vamos a agrandar la parte de código para que ustedes puedan observar bien el código. ¿Bien? Vamos a quitar este código del Mont Calendar. Y vamos a dejar solamente el del Light Time Picker. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una variable. ¿Sí? La variable va a ser de tipo DateTime porque va a guardar una fecha. Y vamos a colocar fecha ingresada, por ejemplo. Y a esta, ¿sí? Le vamos a colocar el valor del Light Time Picker. Picker. Sí, bueno, ustedes perdonarán mi inglés, pero... Algo así de ser. Bien. Entonces, ya tenemos ahí en fecha ingresada el valor que vayamos a ingresar cuando seleccionemos en nuestro control. Ahora vamos a tener en cuenta si llega a ser fin de semana, ¿bien? Si ya es el fin de semana, vamos a tener que adicionar un día más para la entrega. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir con un if. Y acá vamos a colocar fecha ingresada, punto, die of week. Ahí me va a indicar el día de la semana. Si es igual a die of week, punto, free die. ¿Bien? O bien. El o, recuerden que era con la barra vertical. Y lo mismo. Fecha ingresada, punto, die of week. Es igual a die of week, punto, saturday. O bien. La fecha ingresada, punto, die of week, es igual, bueno, acá me falta un igual, a die of week, punto, saturday. ¿Bien? Si llega a ser eso, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar en el label, uno, punto, text. Va a ser igual a la fecha ingresada, punto. Y vamos a agregar días. ¿Bien? Muy bien, se me había salido porque me había quedado sin espacio en el disco, ahora ya solucioné el problema. Bueno, entonces, habíamos hablado de que, en caso de que caiga dentro de este if, ¿sí? Donde es un día a semana. A la fecha ingresada la vamos a aumentar en tres días. Eso lo logramos con el método addDice. Y entre paréntesis, la cantidad de días. En este caso son tres días. ¿Bien? Y ahí vamos a tener que colocar también, punto, to, long, die, string. ¿Bien? Como habíamos visto hoy con el month calendar. Muy bien, pero ahora, si no está dentro de ese if, es decir, que cae cualquier otro día de semana, vamos a colocar el label, uno, punto, text. Y la fecha ingresada, le vamos a agregar dos días. Punto. También, to, long, die, string. Bien. De esta forma ya estaría funcional nuestro programa. Pero ahora hagamos de cuenta que el usuario ingresa acá y no debe permitir, ¿sí? Seleccionar una fecha anterior a la fecha actual. Al momento de grabar este video es 27 de septiembre. Yo no debería poder seleccionar el 5, por ejemplo. ¿Bien? Acá me está haciendo la operación, pero no es lo correcto porque ya es una fecha pasada. Bien, hagamos de cuenta que acá vemos un sábado. ¿Sí? Fecha entrega, ya son tres días. Bien, entonces vamos a solucionar este problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el método de carga del formulario. ¿Sí? Cuando se carga el formulario, en mi caso el formulario se llama form1. Lo que vamos a hacer es que, fecha ingresada. Perdón. Lo que vamos a hacer es que, control, si no fecha ingresada, si no el date, timepeaker1, punto. Y vamos a colocar una fecha mínima. MinDate. MinDate va a ser igual a, liketime, punto, today. Es decir, con esto estamos indicando que la fecha mínima va a ser hoy, la fecha actual. Y también vamos a colocar un máximo donde el usuario solamente va a poder seleccionar fechas de este año. Entonces vamos a colocar la fecha mínima va a ser igual a, liketime, punto, today, punto, y vamos a agregar años. Add, add, shares, y entre paréntesis el 1 para indicar el año actual. Bien, bueno, de esta forma ya hemos realizado nuestro sistema. Fíjense que la fecha es 27, luego anterior a eso no hay nada. Y acá vamos a poder... ...seleccionar hasta septiembre del 2014. Es decir, un año completo vamos a poder seleccionar, luego ya no me permite ir más. Bien. Bueno, ahora podríamos, por ejemplo, probar... ...si tengo que entregar... ...por ejemplo, el jueves 10 sale un paquete y se debería estar entregando el 12 de octubre del 2013. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo en los próximos tutoriales de elbus.com.ar